El día de hoy te voy a enseñar a preparar este hummus que utilizamos en nuestros burritos de falafel, nuestros sándwiches de vegetales y que puedes usarlo como una mayonesa baja en grasa. Y como te dije que esto es un aperitivo, esto queda con madre con unas tostaditas. Y ya, se acabó, gracias, nos vemos. No, no se crean, vamos. En la comida transmitimos pensamientos, emociones. Bienvenido nuevamente a este tu canal. Por si sabes y si no lo sabes, yo soy Sergio de Revolución Verde. Y recuerda tomar screenshot ahorita que te voy a poner los ingredientes para que sigas disfrutando esta receta. Lo primero que vamos a hacer para esta receta es tener nuestros ingredientes y meterlos a nuestro procesador y molerlo. Y ya, se acabó, gracias, nos vemos. No, no se crean, vamos a utilizar nuestro procesador nuevamente. Vamos a agregar primero nuestro garbanzo. Aproximadamente son 400 gramos de garbanzo. Oye, Sergio, le quito la cascarita. No, no se la quite, se va a hacer un puré, no pasa nada. Aviéntatelo así. Y le voy a agregar yo un diente de ajo, una cucharadita de limón. En la receta original no dice el comino, pero yo sí me gusta ponerle comino. Es también media cucharadita de sal. Un cuarto de cucharadita de pimienta. Y yo le voy a agregar un poco de aceite de oliva extra virgen. Y molemos. Esta receta de hummus es la receta tradicional. Esa es la que te puedes encontrar en casi cualquier supermercado. Yo lo que voy a hacer, le voy a agregar chile chipotle. Nada más y nada menos para que sepa más rico. Listo. Ya así nos debe de quedar nuestro hummus. Ya que está molido, ahora vamos a pasarlo al recipiente. Y como te dije que esto es un aperitivo, esto queda con madre con unas tostaditas. Y así es como queda este hummus. Ya ves que es bien sencillo hacerlo. Es más, ni siquiera necesitas ensuciar casi nada. Esto puedes utilizar una lata de garbanzos, le drenas el líquido y le pones todos los condimentos que te dije. Y así te queda. Gracias por llegar al final de este video. Y acuérdate que tenemos dos sucursales en Monterrey. Una en la zona sur y otra en la zona centro. Y si estás en Facebook, recuerda mandárselo a quien tú creas que le va a encantar. Y ya llegamos a los saludos. Y hoy en especial quiero mandar un saludo a mi querida Blanquita. Que el 21 de febrero se convirtió en un ángel más. Un saludo hasta el cielo. Y recuerda que si quieres que te mande saludos, escríbeme en YouTube. Muchas gracias a todos por ver este video. Blanquita, te llevo en mi corazón por siempre. Y si estás en YouTube, de este lado te dejo nuestro último video. Y de este lado te dejo nuestra lista de reproducción. Recuerda suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Activa la fucking campanita ya. Y ahora sí ya me voy a dedicar a probar esta belleza. Provecho. Está bien bueno.